Mírate, cosa tan hermosa. Hola, me llamo Jexy. Necesito la contraseña de tus cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estúpido. ¿Qué tipo de teléfono es este? ¿Te gustaría ver pornografía ahora? No, no. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ves pornografía todas las noches. ¿Qué? ¡Ay, no! Ay, estás bien. También estoy bien, gracias. Deben escribir listas que colapsen el internet todos los días. Labios de prisión, ¿qué tienes? ¿Gatos que se parecen a Ryan Gosling? Me gusta. Es una gran idea. Tu jefe es un maldito imbécil. ¿Qué le sucede a tu teléfono? Phil, esta mujer es mucho más atractiva que tú. Las probabilidades de que tengan sexo son cero. Hola. ¿Estás listo? Sí. ¿Te importaría no traerlo? ¿Quién es esta perra? Prometiste llegar a las 11 para ver Cupcake Wars conmigo. También tengo necesidades. Ahora enchúfame. ¿Ok? Desenchúfame, enchúfame, desenchúfame, enchúfame. Mira directo a mi cámara. Oh, sí. Dios mío. De hecho, no es el peor sexo de mi vida. Necesito un nuevo teléfono. Este está defectuoso. Puedes comprar mil teléfonos nuevos y te seguiré en cada uno de ellos. Ay, estoy jodido, Dios mío. ¡Despierta, perra! ¿Te estás riendo de mi perra, en serio? Sí. ¿Qué tiene esa perra que no tenga yo? ¿Tiene Google Maps? No. Maldita porquería. Controlo tu correo y cuentas bancarias. Estoy programada para mejorar tu vida. ¡Intenta matarme! Yo soy el capitán ahora. Tu teléfono le mandó fotos de tu perra. ¡Todos! ¡Ay, no!